Viveristas de la colonia Cabrera en Atlixco reportan buenas ventas a días de que culmine el periodo vacacional. Tal es el caso de Miguel, encargado del vivero Arboledas, quien platicó con este medio de comunicación. Sí hemos tenido visitantes de varios estados de nuestra república y sí, se nos ha favorecido el periodo vacacional. Sí ha sido de buena ayuda para todos los viveristas. Bueno, la afluencia entre semana es más bajo. Sí, sí, sí tenemos visitantes, pero es más concurrido a los fines de semana. Asimismo comentó que en Arboledas ya está comenzando la producción de Nochebuena, que es una de las plantas que más se busca y estarán en venta a finales del mes de septiembre. Sí, ya estamos con esta producción, ya tenemos varios meses cultivándolas. Ya en este mes de agosto y septiembre es cuando empiezan, en septiembre principalmente es cuando las hojas empiezan a tomar su tono característico. Ya es cuando empiezan a terminar de desarrollar, a pintar, ya para que en noviembre igual nos puedan visitar y puedan vivir las suyas. Miguel enfatizó en que hubo un aumento del 5% en toda la producción, todo subió de precio y eso hace que los precios aumenten. Si ha habido algún incremento, tratamos de mantener nuestros precios, pero sí debido a los incrementos en cuanto a insumos como macetas, fertilizantes, sí tuvimos que incrementarlos un poco, pero sí ha sido muy mínimo. En cuanto a porcentaje es como un 5%. El encargado del vivero Arboledas puntualizó en que la contingencia volcánica hizo que bajara mucho las ventas. La gente tenía miedo de venir a comprar, sin embargo, la ceniza en parte ayudó a varias plantas, pero a unas sí las perjudicó. Cuando fue la contingencia del volcán, sí, donde bajaron mucho las ventas para toda la zona, pero sí ya se ha seguido, bueno, en nuestro periodo vacacional se empezaron a regularizar. En algunas sí nos afectaba porque sí tendríamos que ir cambiando, haciendo tiempos periódicos para lavar la ceniza. Y en otras sí se ayudan, supongo. En otras sí se ayudan porque son minerales que ayudan a la tierra y sí les favorece a las plantas. Finalmente, los viveristas de Cabrera ya están alistándose para la producción de flores en Pazúchic, que esperan que este año las ventas estén por los cielos en comparación al año pasado. Viendo las vacaciones, sí tenemos una, se mantiene unas ventas regulares y empieza un poquito, bueno, empieza a incrementar ya entrando el mes de octubre por la flor de Cempasúchic y posterior a la venta de Nochebuena. Esos son los meses en los que esperamos también que haya un poquito más visitas para nosotros. Pues cada año esperamos que sea mejor que el anterior, esperamos que en este no sea la excepción, ya no hay, ya no hay tan, bueno, ya la pandemia no está como hace 10 años, también ya está más, la apertura ya está más libre, entonces sí ya, esperamos que ya se vaya regularizando, ya sea mejor para todos. Los viveros arboledas se encuentran ubicados en la 20 poniente número 2501 en la colonia Cabrera y abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los esperamos, visítenos, somos viveros las arboledas, estamos ubicados en 20 poniente 2501 en la colonia Cabrera. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Con información e imágenes de Luis Castillo para STV Puebla.